ahora mismo viendo la necesidad como artesano y como muchos compañeros artesanos actualmente pues se trancan y no saben cómo solucionar un problema de inmediato a veces recorren a unos productos de los cuales esos productos tú tienes que estar un día dos días y si el clima está mal pues tiene que esperar más tiene que hacer ese producto nuevamente y te hacen una talla en un momento light como decimos nosotros estamos ahora mismo y quieres que ese esa pieza quede deslumbrante y maravillada de momento media necesidad de crear este producto será para la madera y un sinnúmero de otros artículos pero especialmente para la madera este que está aquí que la vegetal que la que más actualmente ahora tengo compañeros artesanos en torno en bolígrafos en la talla de santo en otro tipo de trabajo en cuanto a cualquier utilidad dentro de madera prendas etcétera recujados tengo muchos compañeros utilizando la cera vegetal actualmente en puerto rico en la acera la acera la está disponible actualmente este pueden visitar la página web de nosotros que pueden adquirir la gente de eeuu lo han dicho ya web natural por puntocom este es en nuestra página web tenemos la carretera número 2 en aguadilla en cada calle ese party express en la carretera número 2 tenemos la cera disponible tenemos también la cera disponible en el área de la plaza del mercado de caguas en la tienda de oro y nova y próximamente en plaza carolina aunque no lo crean vamos a tener nuestra acera que los compañeros de casa no pueden tener la accesibilidad en entre medio de sillas y y best buy va a haber un bus allí que se va a ser vital y essence que los compañeros de de los perfumes de perfumes en aceite van a tener nuestro producto ya en el mes de febrero y ahí está hablando que con esto tiene unos olores sensacionales bueno este tengo una compañera artesana maribel que ella le llama a este producto el producto brujo no sé por qué pero hay un detallito en este producto que fue el que cree que inventa que no existe actualmente pero él fue que dijera más celeste a ver cómo sale bien más que ha tenido aceptación hoy en día este producto la gente dice que se lo quiere comer y no puedo hacer que usted lo vea pero se lo puede que es rico que olor da el olor y lo bueno es que en las piezas donde las trabajes perdura el aroma por unos cuantos días según tú vayas viendo la pieza se vaya deteriorando pues obviamente tú le da sigue dando el mantenimiento que qué función hace la cera hidrata la madera y mientras que eso la cera hace un sellado la criado las impermeables la protege y lo mejor es que te va a dejar la estructura del árbol natural si un place y un glaseado sin algo que le cambia la textura de la pieza no esto está sincera por eso lo traigo aquí para que entonces puedan notar la diferencia de su utilidad ahora mismo pues vamos a usar la mitad vamos a la mitad de la pieza para que puedan notar la diferencia es fácil juntar la aplicación es muy fácil como ver un poquito de nada que cogí con un trapo seco sacas el exceso el exceso puedes dejarlo así si gusta dependiendo lo que vaya a hacer si tienes un cepillo de zapatos es como si estuvieran los cepillaste dos o tres veces mira esa es la diferencia es la diferencia impresionante la textura va a asumir completamente natural de los anillos que se están exponiendo de igual forma lo podemos hacer en cualquier aquí todavía me queda dentro de lo que me queda aquí juntamos acá esto es una pieza de caoba dominicana y removemos y van a notar la diferencia que se quede hidratada en esta pieza que esta pieza tiene aproximadamente mayor que empieza ya que un compañero expresano señor marco alvarez me hizo esta pieza para que dijera mi el nombre de la que estoy utilizando aquí le estamos juntando la cera no la había probado antes aquí esto es vamos a ver cómo sale es mío exacto pero si tienes trabajo con pirografía ya puedes ver que te la va a incrustar y te la va a proteger dentro de la con ti pintura y la resalta y la resalta y sobre todo es que uno en la calle puede decirlo el cliente yo tengo que esté haciendo unos fracos de una onza donde los compañeros artesanos se le están promoviendo algo al cliente de darle mantenimiento a las piezas que adquieren no solamente no solamente como digo esto ha sido funcional en carros en las partes de goma de los vehículos en los para los fenders en la parte de arriba de los huelpes que desmerecen en mi trabajo lo usé en un vehículo me quedo loco este es mi bota de trabajo es que de por si la cera es multifacética la cera la puede usar en madera tan destino mármol es un anticorrosivo también también para la casa los muebles para decirles mi esposa mi esposa y varias personas más yo tengo unas elaboradas en el coco compañero artesano que trabajan en la cascara de coco y esto y en unos tan pobres que también el compañero marco al barrio lo organiza esto lo deja víctido pero mi esposa lo utiliza para la piel secretos de belleza la elaboración completamente natural esto ya se lo gustan como pojadas como todas las demás hacen para hidratar la piel exactamente la de abeja por igual la de abeja se dice la información obtenida de que hasta el panasmomia lo logró lo es y se lo utilizaban para este muy difícil de hacer parte de la modificación de los cuerpos eventualmente por los años de los siglos de los siglos la cera de abeja es la más reconocida en el mundo y la que yo elaboro viene una receta de españa a hacer nosotros porque es distinta con aceite de oliva pero y ni es como que esta madera o sea esto es impresionante por demás se le remueve un poco se la quieres dejar así para que siga el grato no lo puedes dejar sino si no la cepilla te va hacer un laqueado si te va a hacer un laqueado ahora mismo es impermeable mira mira es impermeable es completamente impermeable si llueve se mojó vamos a un detalle